...pues me llamo Francisco Falo... ...llevo los últimos 20 años trabajando con el tema del aceite... ...anteriormente me dedicaba a algo totalmente diferente... ...que era colocar equipos de armas en bancos... ...era mi otro negocio... ...y la idea del producto surgió porque... ...un viaje que vine de Estados Unidos... ...vendían un producto que se llama pan, PAM americano... ...que era para hacer cookies, para hacer galletas... ...ahí me encanta la repostería... ...no soy muy bueno pero me gusta mucho... ...que ocurrió que me lo traje a España... ...lo probamos en el horno de un amigo, un pastelero... ...y el producto le encantó, le gustó muchísimo... ...¿cuál fue mi idea?... ...pues dije negocio, lo importo de Estados Unidos... ...a España y lo vendo en España... ...yo no hablo inglés, por desgracia... ...pero por suerte el jefe del director comercial... ...era mexicano... ...hablé con él, mi idea la comparó un contenedor de 40 pies... ...y me mandaba unas muestras... ...y cuando fui a aduanas para hacer importación... ...me dijo aduanas que no se podía importar... ...porque tenía alcohol en su composición... ...¿por qué?... ...porque para que el aceite se diluya... ...y salga por un spray... ...hace falta que lleve algo que lo disuelva... ...¿qué hice?... ...dije bueno es un buen negocio... ...voy a seguir para adelante... ...me fui a aduanas... ...hablé con químicos de gases... ...químicos de alimentos... ...químicos de envasadoras... ...tareé cinco años... ...en conseguir... ...poder sacar un simple bote... ...para hacer pruebas... ...mi mujer me decía que estaba un poquito loco... ...dije pero... ...en mi vida, en mi idea... ...he sigo con ella para adelante... ...porque cuando empiezas una idea... ...lo mejor es continuarla... ...no dejarla... ...hay muchas trabas... ...pero creo que trabajando se puede solventar... ...a los cinco años teníamos hecho la formulación... ...del producto... ...somos la única empresa en el mundo... ...prácticamente... ...que tiene un aerosol... ...de aceite de oliva virgen extra... ...que le ponemos un aderezo... ...para que no se peguen los alimentos a las planchas... ...y otro muy importante es que... ...en las cocinas... ...el aceite su punto que tiene de humo... ...son 150 grados... ...en uno son 225... ...es decir, mucho más difícil... ...cargar de un aceite... ...nuestro que un normal... ...lo quisimos sacar en España... ...y en España ocurre como siempre... ...o sea, sacan el libro... ...y si no viene, no existe... ...tienes que demostrar que existe y hacerlo... ...nos llevó otros tres o cuatro años... ...hasta conseguir homologarlo... ...en Europa... ...en la Guardia Europea... ...y a partir de ahí empezamos a trabajar... ...no creo que nazca nadie con la mentalidad de emprendedor... ...creo que en la vida te obliga a ser emprendedor... ...yo soy una persona que me ha gustado siempre trabajar a mi aire... ...yo trabajo al día 20 horas y no me importa... ...no depender de nadie, básicamente... ...porque decir a alguien que vas a fabricar... ...un spray de aceite de oliva... ...en la tierra del aceite de oliva... ...te voy a decir que estás loco... ...yo tuve un gran amigo que me dijo... ...tú estás mal de la cabeza... ...estás vendiendo hielo a los esquimales... ...dije sí, pero es que es mi idea... ...y quiero sacarla para adelante... ...nos costó muchísimo... ...yo ya no hablo de dinero... ...que eso ya fue una exageración... ...porque cualquier idea que tengas... ...tienes que andar pagando para que funcione... ...pero conseguimos con mucha graciedad... ...con mucho hincapié... ...y con mucha problemática... ...sacar el producto a la calle... ...y fue muy bien sacado... ...porque fue muy aceptado... ...el aceite en spray... ...lo que te ocurre es que va... ...dentro de una lata... ...va en una bolsa de aluminio... ...y le meten aire comprimido... ...¿qué te ocurre?... ...que si hace calor sale mucho aceite... ...si hace frío sale poco aceite... ...si tú aprietas mucho sale mucho aceite... ...y si aprietas poco sale poco aceite... ...¿qué ocurre?... ...que la gente que compra un spray... ...no repite porque no le dura nada básicamente... ...nuestro producto... ...una vez que tú aprietas... ...pulsas te sale un grado y medio de aceite... ...y yo te puedo garantizar... ...no yo, el soibre... ...hecho por ellos... ...que este bote tienes para hacer 150 usos... ...y llevas cuarto litro de virgen extra... ...virgen extra... ...no lo que en el mercado actualmente venden como virgen extra... ...sí porque por ejemplo... ...eh... ...si tú compras aceite... ...y te quieres poner a dieta... ...o conservar tu figura... ...o comer cosas sin grasas... ...si tú a una plancha o una sartel... ...le pones aceite de botella... ...estás friendo... ...¿qué ocurre con esto?... ...que tú le vas a echar un grado y medio de aceite... ...ventaja... ...no se va a quemar el aceite... ...no va a salir quemado el alimento... ...y no va a salir con sabor a quemado... ...que suele ocurrir muchas veces... ...este bote... ...si lo hacemos comparativamente... ...con aceite en botella de litro... ...equivale a dos litros de aceite... ...hombre la ventaja tiene... ...primeramente... ...la dosificación del producto... ...esto cuando tú dosificas... ...se hace un diámetro de 25 centímetros... ...y echas un grado y medio de aceite nada más... ...segundo la utilidad... ...esto no se cae... ...no se rompe... ...no se mancha, no te chorrea... ...tercero... ...que nosotros tenemos... ...20 sabores diferentes... ...es decir... ...tienes una fredora de aceite... ...y te quieres hacer... ...unas patatas... ...con sabor a trufa... ...con el aceite de garrafa no lo puedes hacer... ...y cuarto y primordial... ...es que... ...hay que consumir un buen aceite... ...y en las fredoras de aire... ...casi nadie echa virgen extra... ...o echan girasol... ...o echan refinados... ...o echan orujos... ...y están estropeando el alimento... ...porque están consumiendo grasas saturadas... ...esa es la gran equivocación que tiene la gente... ...nosotros empezamos a vender tres sabores... ...que era el natural, el ajo y el limón... ...porque... ...el ajo... ...se emplea mucho en España... ...y el limón se emplea mucho para los pescados... ...para las gambas, para las costinas y todo eso... ...¿qué ocurrió? ...que el cliente nos fue pidiendo... ...un cliente... ...oye Paco, porque no me des uno de fresa en Cataluña... ...uno de fresa para hacer las espinacas con fresa... ...con piñones, uno de fresa... ...oye Paco, porque no haces uno de picante... ...porque me hace falta para esto... ...y el oye Paco fue trabajar constantemente... ...porque por desgracia... ...los clientes se creen que esto es como hacerte un cubata... ...coges un vaso, le pones hielo, Coca-Cola, whisky... ...y ya está hecho... ...sacar un solo sabor no lleva más de seis meses... ...porque tenemos que garantizar lo que estamos haciendo... ...entonces... ...cualquier negocio... ...o tienen mucha tenacidad y mucha paciencia... ...o muy mal lo tienes que llevar... ...entonces es un producto que hemos fracasado mucho... ...no tenemos que tener muchos fracasos... ...pero además... ...muy sonados las cosas como son... ...pero a fuerza de voluntad y a fuerza de paciencia... ...acabamos consiguiendo lo que nosotros queríamos conseguir... ...los sabores tenemos... ...pues mira, desde trufa negra, limón, hierbas... ...fresas, chocolate... ...pues hombre es el chocolate... ...porque el chocolate por lo más general... ...la gente lo suele utilizar para pastelería... ...pero el chocolate con carne o con pollo... ...está excelentemente bueno... ...y luego otra función primordial... ...nosotros tenemos cuatro sabores... ...que es el chocolate, la fresa, la naranja y el limón... ...que son ideales para los moldes de repostería... ...porque si tu moldes de repostería... ...le estás dando mantequilla, leches de aceite... ...estás consumiendo muchísima grasa... ...con nuestro spray... ...por mucho que le eches, por mucho... ...máximo puedes consumir 6-7 gramos de aceite... ...como mucho... ...ten por cuenta que una cuchara de aceite... ...tiene 10 gramos de aceite... ...nosotros los puntos de venta tenemos algunos clientes... ...que nos compran el producto... ...porque al ser fabricante no tenemos red comercial... ...no voy a hacer la competencia de mis clientes... ...que me están comprando lógicamente... ...lo que nosotros hacemos es venderlo a través de la tienda online... ...nosotros vendemos, no mucho, pero bueno, bastante producto... ...y sobre todo fundamentalmente que te llama el cliente... ...oiga que le he comprado el limón, para qué me vale... ...qué puedo hacer con esto... ...oiga pues mire, entre nuestra página... ...o mire, yo he hecho esto o he hecho lo otro... ...y luego una cosa fundamental y esencial para nosotros... ...es que cualquier cliente que nos pida... ...la analítica de un Virgen Extra... ...nosotros se la damos, pideselo al Corte Inglés... ...o a un Carrefour, o a un Alcampo... ...de lo que están vendiendo... ...que nunca te van a dar ninguna analítica de los productos... ...porque nosotros garantizamos por escrito... ...que vendemos Virgen Extra, directamente... ...si es www.aerosolesalgusto.com... ...es más, si en internet pones aerosoles de aceite de oliva... ...salimos nosotros los primeros... ...hay una fundamental, que es creer en lo que estás haciendo... ...eso es fundamental, o sea, si vas a montar un negocio... ...pensando que vas a ganar mañana dinero, estás perdido... ...segundo, tener claro qué quieres hacer... ...y tercero, tener mucha paciencia... ...en este país la burocracia es interminable... ...pagar lo que hagas, ya sea con Hacienda... ...ya sea con Sanidad, ya sea con los gestores... ...con lo que tú quieres hacer... ...pero sobre todo, tener claro qué quieres hacer... ...y perseguir tu sueño... ...porque esto para nosotros en su momento fue un sueño... ...uh, aceite en spray, me decía la gente... ...tú estás mal de la cabeza, tú ves lo que estás diciendo muchacho... ...y sin embargo es curioso porque fuera de España... ...hasta en Estados Unidos tienes spray de queso... ...si la mentalidad nuestra de este país... ...es que el aceite lo vemos en botella... ...y lo que veo no lo queremos... ...entonces para cualquier cosa que tú hagas... ...la mejor motivación es... ...perseverancia, constancia... ...y no cansarte, no perder la fe que tienes... ...yo no presuponía que tuviera éxito realmente... ...yo lo que buscaba era plantear una idea de un producto... ...es decir, yo mi idea era que la gente cuando consuma aceite... ...sepa que está consumiendo y cuánto aceite consumes... ...tú pones una ensalada, echas aceite... ...y dices bien, estoy a dieta... ...no, tú has tomado un montón de aceite... ...nuestros parámetros era presentar al mercado... ...y a la más de casa sobre todo... ...un producto que pudiera controlar el aceite que está echando... ...y que supiera que está haciendo con ese aceite... ...esa fue la idea básica que teníamos... ...a partir de ahí... ...pues fue simplemente fijarte una meta, fijarte una idea... ...no pensar en lo que te vas a gastar... ...ni cuándo lo vas a recuperar... ...que es lo peor de todo... ...pero por lo menos seguir para adelante con la idea... ...esa básicamente la idea... ...ya los problemas legales... ...los problemas financieros ya... ...es un mundo... ...infrancleable realmente... ...yo para mí mi negocio fue un sueño que se hizo realidad... ...no voy a decir con mi hijo porque me parecería exagerado... ...pero para mí fue un sueño que se hizo realidad... ...y con una gran ventaja que en su momento... ...triunfamos en el mercado... ...o sea fuimos los primeros... ...en el mundo que hicimos este producto... ...después han salido mucho más... ...es más, lo que venden como sprays... ...son copias de los míos porque no lo pueden hacer... ...porque este producto tiene una gran ventaja... ...lleva una formulación... ...si te equivocas un 10%... ...tiras a la basura todo lo que has hecho... ...cualquier negocio tienes que tener... ...bajo mi punto de vista... ...una bajo la manga... ...una marca... ...un diseño... ...una idea... ...un proyecto... ...una bajo la manga... ...que sea tu as... ...que no lo compartas con los amigos... ...pues mira, no... ...que sea tu as para ti... ...porque te repito... ...cualquier persona que monte un negocio... ...y lo saque para adelante... ...ha sacado adelante un sueño... ...no más sabores no por favor... ...ya con los que tengo me llega... ...no, nuestra previsión para este año... ...aunque está muy mal el tema de alimentación... ...las cosas por delante como son... ...estamos fabricando para terceras personas... ...para terceras empresas... ...trabajamos con cuatro... ...y nos tendrían llegar a diez... ...¿por qué?... ...porque el producto que trabajamos nosotros... ...es un sector nuestro esencial... ...en nutrición deportiva... ...entonces entre ellos... ...sí que son como... ...dos lobos en pelea ¿no?... ...a ver quién puede amar de ellos... ...entonces estamos sacando... ...pero curiosamente... ...ninguno repite el sabor del otro... ...curiosamente me ha llegado... ...de un cliente nuevo que vamos a hacer... ...que quiere hacer... ...una variación de sabores... ...a ver cuál le interesa para él... ...y le gusta el sabor es rarísimo... ...le gusta el pollo... ...le gusta el gambol... ...le gusta la anchoa... ...o sea... ...cada uno lo lleva directamente... ...actualmente... ...nuestra idea es sacar al mercado... ...esas empresas con esas marcas... ...que hay que hacer un sabor nuevo... ...me lo pensaría... ...pues mira yo te lo voy a... ...yo te lo voy a decir de un principio... ...yo tengo 71 años... ...empecé a trabajar con 16... ...yo mi mentalización es... ...salgo a la calle... ...con un no... ...si me encuentro un sí... ...maravilloso... ...entonces yo la vida... ...la vivo segundo a segundo... ...porque tuve un gran accidente de coche... ...estamos vivos mi exposición de casualidad... ...y dije vivo segundo a segundo... ...y no me voy a cabrear... ...es que ni en discutir me voy a enfadar... ...tan siquiera... ...porque la vida hay que verla con alegría... ...la vida... ...la gente se ve que es muy larga... ...los jóvenes... ...buuuh mucha vida pero... ...en esta vida hay un dicho... ...que dice que todo tiene solución menos la muerte... ...el gran problema que tenemos los empresarios... ...es que la noche es larga... ...y la noche todo se vuelve oscuro... ...se cambian las cosas... ...entonces hay que procurar acostarte con la mente despejada... ...y levantarte con la mente descansada... ...porque el problema por muy grande que sea tiene solución... ...hay que buscar la solución... ...no va a venir sola... ...nosotros hemos tenido muchísimos problemas... ...yo te puedo decir que nosotros nos hemos arruinado dos veces... ...arruinado dos veces... ...con el tema de este producto... ...nos hemos levantado poco a poco... ...porque tú puedes salir para adelante siempre que quieras... ...si lo ves positivo... ...maravilloso... ...si lo ves negativo fatal... ...los problemas se afrontan... ...y se resuelven siempre... ...de muchos... ...yo tengo amigos de todos tipos... ...y vas consultando y pidiendo opiniones... ...los problemas siempre se puedan resolver... ...siempre... ...¿lo te acusurado al final quién es? ...pues mira... ...el principal son los deportistas para nosotros... ...los principales... ...segundo las amas de casa... ...y ya la gente joven... ...la gente joven no quiere cagar con botella... ...que tenga humo en la cocina... ...que le huela a sardinas... ...te pongo un ejemplo... ...y que tenga un ahorro... ...realmente... ...porque hoy en día el litro de aceite vale 12 o 13 euros... ...si tú con un bote que te va a costar 5 o 6 euros... ...puedes hacer 150 usos... ...te va a poner menos que hagas 100... ...el ahorro es considerable... ...y con la ventaja te repito... ...que no tienes humos... ...y el utensilio que has utilizado... ...el limpiador de papel de cocina... ...no tienes que fregarlo... ...y hoy en día la juventud... ...pediendo por mi hijo fregar no le gusta... ...eso de antemano... ...yo los utilizo mucho... ...mucho... ...de todos en general... ...el que más abuso es el picante... ...y el ajo... ...porque me gusta hacerme la gula al ajillo con ellos... ...pero el sabor que yo destacaría de todos... ...sobre todo de todos... ...de todos... ...pa' mí el que más me ha gustado es el sabor mexicano... ...yo he vivido en México 4 años... ...y me acostumbré al picante mexicano... ...entonces en España hay un problema... ...o te pica mucho... ...o no te pica... ...cuando vas a comer... ...yo cuando voy a comer mexicano... ...voy con mi bote de aceite... ...y siempre que lo saco... ...vendo alguno fijo... ...¿por qué?... ...porque le digo el sabor que yo quiero... ...nuestros sabores son para darle el sabor que tú quieras... ...que te guste... ...¿qué te gusta?... ...que pique más... ...le ponen más... ...¿qué te gusta?... ...que sepa romero para hacerte un conejo... ...le pones romero, le pones tomillo... ...como tú quieras... ...pero lo importante es que tú cuando te pones a guisar... ...no puedes darle el punto que tú realmente quieres... ...mientras que le has hecho el guiso... ...y cuando acabas el guiso no lo puedes modificar... ...ya está hecho... ...con nuestro producto que yo acabe un guiso... ...le puedo poner más o menos... ...entonces yo saco el sabor que yo quiero tener... ...¿tú utilizarlos?... ...prácticamente todo... ...luego si quieres te puedo mostrar cómo se hace... ...una César con sabor de anchoa... ...que me encanta la César... ...pero es que nadie le pone anchoas a una César... ...no sé por qué, pero bueno... ...yo realmente estoy muy agradecido a mucha gente en general... ...pues empezando por el principio... ...por el químico que estuvimos trabajando con las formulaciones... ...que fue que sacó la idea... ...continuamos cuando vas a ver las almazaras... ...te atienden de maravilla por los aceites... ...continuamos por la gente que me rodea... ...porque te digo cuando tienes un problema... ...mucha gente te apoya y te echa unas manos y te ayuda... ...y sobre todo por encima de todo a mi esposa... ...porque me ha aguantado lo indescriptible... ...realmente... ...cuando tienes una idea en la cabeza... ...y alguien llega a contarte lo contrario... ...te acabas cabreando, con perdón de la expresión... ...te acabas enfadando... ...y estás tan ciego que no admites un consejo... ...que te puede salvar el problema... ...a toda esa gente que me ha rodeado... ...es que mucha, sería interminable... ...que estoy muy agradecido por todo... ...porque me han apoyado mucho... ...me han dado su idea... ...han probado mis productos... ...cuando estaban todavía en embrión... ...y es la gente que realmente debe estar a tu lado... ...gente que te apoye... ...la gente que te vaya a dar... ...pues que tonto eres, metes un negocio... ...tonto que estás haciendo, cómo estás... ...déjalo a un lado... ...vete a la gente que te apoye, que es la principal... ...cuando compramos una ensalada César... ...siempre viene con todos los ingredientes... ...pero siempre falta uno que es muy importante... ...estos son los ingredientes que trae... ...el queso, el pollo... ...el pan, la salsa... ...pero... ...nunca nos trae lo principal... ...que es la anchoa... ...entonces lo que vamos a hacer va a ser preparar... ...la ensalada César... ...dándole el toque ideal que es la anchoa... ...simplemente... ...pulverizamos... ...probamos... ...sabe poco anchoa, voy a ponerle más... ...ya está puesta la anchoa... ...luego trae su pollo asado... ...pero está seco... ...entonces yo quiero que el pollo sepa pollo... ...¿qué hago? ...le pongo pollo asado... ...y claro... ...como es lógico... ...no trae sal... ...¿qué hago? ...no le pongo sal... ...le doy el toque de aceite con sal... ...ya tengo la ensalada preparada... ...para agregarle... ...los... ...que trae directamente ella... ...hemos conseguido potenciar el sabor del pollo... ...hemos puesto la anchoa que nunca trae... ...y le hemos dado el sabor que nosotros queremos... ...que no nos gusta que está suave... ...le ponemos más... ...eso ocurre con todos nuestros sabores que tenemos... ...damos el punto justo al plato... ...con nuestro sabor... ...el de fresa... ...lo puede echar... ...mira... ...yo hice una gracia en una feria... ...que el... ...el los tiramisús... ...esos chiquititos... ...de pasteles... ...cogido bandejas y las pulvericé... ...si creía que me viera... ...y me dice el... ...un encargado dice... ...oye es que es raro... ...dice... ...es que habéis pedido pasteles con fresa... ...dice el otro... ...que va... ...digo no se lo llevo... ...dice pues está muy bueno... ...porque el sabor lo cambia bastante... ...y en Cataluña se lo comen con piñones... ...las espinacas con piñones... ...por eso lo hicimos además... ...porque lo pidió una cadena catalana de productos... ...nosotros lo que estamos actualmente haciendo... ...son 22 sabores... ...que podéis ver aquí... ...los principales para nosotros es el natural... ...el ajo... ...el limón... ...el picante... ...la mantequilla y la barbacoa... ...uno que deshaga sobre todo es la fresa... ...es un sabor muy original... ...y muy suyo... ...luego tenemos... ...el sabor mexicano... ...el único que existe... ...lleva... ...lleva el aceite... ...lleva el picante... ...lleva el cilantro... ...y la lima... ...yo nunca... ...nunca ponemos limón... ...ponemos lima... ...este para los platos mexicanos... ...justo para lo que hemos hablado... ...para darte el punto de sabor... ...que quieres en tu plato... ...esa es la idea... ...y otro que se vende muy bien... ...y utilizamos mucho en la mantequilla... ...sobre todo por el tema de hacerte un sándwich... ...es hacerte algo... ...que tenga el aroma de mantequilla... ...pero que no tenga la grasa de la mantequilla... ...y estos 22 sabores... ...son los que hasta ahora tenemos... ...y esperamos no tener más... ...porque ya... ...sería horrible poder controlarlo todo... ...esto es un bote más grande o normal... ...porque lleva aceite girasol de alto leco... ...esto se emplea para el tema de las planchas... ...para el tema de los moldes... ...para las pizzas... ...para los gofres... ...para los crepes... ...¿por qué?... ...porque es un antiadherente alimentario natural... ...no deja rastro de sabor... ...y no se pegan los alimentos... ...actualmente en el mercado... ...los que hay vienen con parafinas o con ceras... ...que siempre acaba quedando... ...el resto de sabor que tienes... ...la cera o la parafina al calentarla es tóxica... ...pero lo están consumiendo".